La luna, hoy La luna, hoy La luna, hoy Gume la tole que arraje de que llanda La luna, hoy La luna, hoy La luna, hoy Agneta, hoy Que tono baki Que hu la luna, hoy Agneta, hoy Que tono baki Que hu la luna, hoy Que tono baki Que tono baki Que Que tono baki Que hu la luna, hoy Que tono baki Que hu la luna, hoy Que tono baki Que tono baki Que tono baki Que tono baki Que hu la luna, hoy Que tono baki Que tono baki Que hu la luna, hoy Agneta, hoy Que tono baki Que hu la luna, hoy Que tono baki